En este tutorial te enseñaré a comprobar el estator. Esto es el volante magnético. En el interior tiene un imán. Aquí dentro va el estator. Cuando el motor gira genera electricidad. En la bobina CDI está la pipa de bujía y es donde se conectan los 3 cables del estator. Aquí te indica donde va cada color. El último, el de stop, es otro cable aparte. Si desconectas el cable de stop, la moto arranca sin llaves. Y si arrancas con la llave puesta, al quitarla la moto no se para. El estator tiene 4 cables. El blanco, rojo y verde se conectan a la bobina CDI. Y el amarillo es para las luces. Para medir resistencia, tienes que poner el multímetro en ohmios. Este multímetro tiene separado el pitido de continuidad y los ohmios. En este caso hay que elegir 2K, 2000. Cuando tengas el multímetro en ohmios, si juntas las puntas, tiene que dar resistencia a cero. En este caso, el pitido también indica resistencia. Y cuando está en cero, pita. Para saber si los cables llegan al estator, pon una punta en el terminal y la otra en la conexión del estator. Si da resistencia a cero, el cable está bien. Si da uno, es que el cable está roto o cortado por alguna parte. El cable amarillo es el de las luces y el blanco es de masa. Conecta el multímetro en el cable rojo y en el cable verde. En mi caso me da una resistencia de 870. Ahora, el cable rojo a masa, da una resistencia de 120. Y el cable verde a masa, da una resistencia de 750. La suma del cable rojo con masa y el cable verde con masa, es la misma resistencia que midiendo el cable rojo y el verde. Si la resistencia del cable verde o cable rojo con masa, te diera cero, es que hay algo derivado a masa. Y si diera uno, es que la bobina o algún componente está roto. Por último, el cable amarillo. Como da continuidad con masa, los valores son los mismos que con el cable blanco. No he encontrado ningún diagrama con los valores de las resistencias, pero este estator ha estado montado y funcionando perfectamente.